Todo el que llega por primera vez a Moscú busca el mismo lugar, la Plaza Roja, el símbolo de Moscú. Será muy grande la Plaza Roja, pero yo no la encuentro por ningún lado. Claro que será el idioma que no lo entiendo. En la Plaza Roja está una de las momias más famosas del mundo, la de Lenin. Se dice que se intentó criogenizar a Lenin con la idea de revivirlo en el futuro. Les aseguro que el proyecto fracasó. En el mausoleo está prohibido hacer fotos. De lo que no tenemos pruebas es de que este caballero no sea el auténtico Vladimir Putin. Con los políticos nunca se sabe. Les gusta acercarse al pueblo y Putin vive al lado. Hágase la foto, por si acaso. Claro, si yo estoy de acuerdo, pero es que no le entiendo nada. Necesito a alguien que hable español, perdón. Disculpa, perdón, señorita, esta señorita. ¿No sabrá usted dónde está la Plaza Roja? ¿La Plaza Roja? Sí. Estoy muy cerca de aquí. ¿Sabes hablar español? Un poquito, sí. Adiós, señores. Un plazo de... 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 Si piensa en Moscú le vendrá a la cabeza exactamente esto. La Catedral de San Basilio presidiendo la Plaza Roja. Este es... ¿Disneylandia? No. ¿Euro Disney? No. No, no. No. La Catedral. La Catedral. La Catedral de... De... De Basilio. Ah, San Basilio. San Basilio es el monumento más fotografiado de la ciudad. Se construyó en el siglo XVI por orden de Iván IV el Terrible, que también ordenó que le sacaran los ojos al arquitecto para que no pudiera construir otra iglesia más hermosa. Iván el Terrible pudo ser un sanguinario, pero nadie podrá negarle su buen gusto, ¿eh? En Nochevieja me dicen que aquí hay una fiesta muy grande. Sí, en Nochevieja nosotros venimos aquí en la Plaza Roja, bebemos champán. Muy rico. Escribimos el deseo... Deseo. ...en el papel y... Lo... Lo quemáis. Lo quemamos. Sí, quemamos. Como los brujos. Y ponemos en la copa. Sí. Y bebemos con champán. ¿Con lo quemado? Sí. Oh, ¿y eso para qué? ¿Para que se cumpla luego? Sí. La Plaza Roja fue el escenario de los apoteósicos desfiles militares en honor a la revolución bolchevique de 1917. Se demolieron algunas iglesias para que pudiesen atravesarla los tanques y los misiles. Su nombre en ruso, Krasnaya, significa bella y roja al mismo tiempo, y no tiene nada que ver con el pasado comunista de la ciudad. Esto sí que es para ti. Tres flores. Y ahora, dos besos. No, tres besos, como en Rusia. Ah, en Rusia tres. Tres besos. Pues nada, aprovecha. Uno, dos, tres. Tres. Adiós. 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 Adiós.